¡Digiaventura! Superhéroes Argentinos de la Educación Digital ¡Sí! ¡Lachi! Ah, ¿ya es la hora? Bienvenidos a la nueva Digiaventura Uy, perdí Perdón, ya empezamos con una nueva Digiaventura Esperen que voy a anotar cuántos puntos hice ¿Otra vez anotando a mano? ¿Y dónde voy a anotar estos números si no? En una hoja de cálculo ¿Por qué mejor no le preguntás a Api? Bueno, vamos a ver si Api nos puede explicar qué es y cómo funciona una hoja de cálculo La hoja de cálculo encierra misterios y grandes poderes Un super recurso digital para manejar números Permite hacer sumas y restas, entre otras cosas Y realizar gráficos y tablas Nos ayuda a procesar los datos y números que cargamos en ella Entonces, cargar los puntos que hice en una hoja de cálculo me ayuda a ordenarlos ¡Esta es una nueva misión para los DIGI héroes! ¡Super Tablet! Para empezar, tenemos que abrir un libro de cálculo Se llama libro al archivo que vamos a usar Este tiene varias hojas de cálculo, que es donde cargaremos nuestros datos Para organizarlas, se les pone un nombre que las identifique Podríamos ponerle tabla de posiciones Cada hoja de cálculo está compuesta por columnas y filas Las columnas son verticales y tienen una letra que las identifica Las filas, en cambio, son horizontales y tienen un número que las identifica El cruce entre una fila y una columna forma una celda En las celdas se introducen los datos, los valores con los que vamos a trabajar En nuestra tabla va a haber datos numéricos, que serían los puntos De texto, los nombres de los jugadores Y de cada aspecto, velocidad, fuerza y memoria ¿Y cómo se les ocurre que podemos hacerlo? Podemos hacer una pestaña por cada aspecto Y adentro, poner en una columna los nombres de los jugadores Y en la columna de al lado, los puntos que hizo cada uno ¿Qué les parece? ¡Una gran idea! Para escribir, hacemos clic con el cursor sobre la celda elegida y tipeamos ¡Jugadores! Lo que escribimos aparece en la celda y en la barra de fórmulas También podemos usar algunas herramientas de texto Como cambiar el tamaño de las letras o ponerlas en negrita Esto sirve para resaltar lo que escribimos Bien, ahora queda cargar los puntos de todos y listo A ver... En la hoja de cálculo, podemos ordenar los datos que escribimos Para eso, hacemos clic en ordenar o filtrar datos Y elegimos el criterio que queremos usar Si se trata de texto, podemos ordenar las palabras de la A a la Z O de la Z a la A Si en cambio se trata de números, podemos ordenarlos de mayor a menor O de menor a mayor Está bien, con esta tabla podemos saber quién ganó Pero no podemos ver todos estos datos de manera más clara Quizás API nos puede ayudar ¡Listo! Es un gráfico de torta Lo hice con los datos que cargamos en la hoja de cálculo ¿Un gráfico de torta? ¡Qué rico! ¿Puedo comer una porción? ¿En serio? ¿Qué? Pregunto si puedo comer una porción Es un gráfico que se llama de torta, ¿se entiende? Pero es malísimo ese chiste Dale, deja que decir API Bueno, está bien Sí, API El gráfico es una forma de representar los resultados de manera ordenada y visualmente organizada Para hacerlo, ingresé los datos de la encuesta Aventuras, un voto Acción, dos votos Y carreras, tres Y después, generé un gráfico con esa información El gráfico de torta es ideal para comparar cantidades El círculo representa el total y cada sección de color una fracción o porcentaje de este ¡Déjame alivinar! En nuestro gráfico de torta, los colores muestran a cuántos de nosotros nos gusta cada tipo de videojuego ¡Exacto! Para que un gráfico pueda entenderse, tiene que tener un título Y etiquetas que nos muestran a qué corresponde cada parte del gráfico ¡Somos los superhéroes argentinos de la educación digital! ¡Listo! Ahora que sabemos usar una hoja de cálculo, voy a superar todos mis récords y anotarlos Uh, ya perdí Bueno, ya aprendí a anotar los puntos, ahora tengo que aprender a ganarlos ¡A seguir practicando! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!